hola qué tal mis panas gracias por estar aquí gracias por llegar a este partidazo victoria pilsen ganador de cuatro champions seguidas y un tal barcelona muchachos suena el himno del real madrid de fondo escuchen no un empate me conformo un empate por favor esperemos que no aparezca leguansexo y pues nada vamos a ver qué pasa no cambiando penal para levantó y nada aparece levantó y no al victoria lo han agoliado y muchachos victoria me apesta un 5-0 me apesta ay dios mío se viene de pelea nada no árbitro nada le regalaron vamos vamos como que le regaló vamos 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 pero no un desastre desastre victoria el contragolpe un desastre desastre coño más en ilusionar uy cuidado contemple y victoria resiste victoria victoria vamos hay hombre o cala ya lo iba a cambiar de canal ya lo iba a cambiar de canal cuando llegó el pinche gol dios mío victoria así que qué pasó con el victoria así crecha vi mira el centro cabezazo de cunde solo y después solo que decía aquí fue el victoria si creemos ya que fue alguien que me explique a ella que fue el victoria si creía le pasa al link pasa paypal ay 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 huían su parte y dios mío en su parte y gracias a dios no le hiciste en su parte y te amo gracias a dios en su parte y déjalo 1-0 no más 1-0 nada pero que si es que tiene que si es ronaldo muchachos y pedri corrió toda la cancha y nadie hizo nada nadie hizo nada muchacho pedría bueno siga corriendo penal 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 victoria pilsen penal es para no una penal es falta del victoria se cree es falta del victoria se creen o penal no nada juegue niño juegue a vamos 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 el otro lado y otra del otro lado en el pase al otro lado en el pase y le guando que otra vez y levantó que otra vez y levantó que otra vez al otro lado en el pase al otro lado al hambre se me quitó al hambre se me quitó ya enví tan rico que estaba comiendo tan rico que estaba comiendo mi yogur hombre ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío si entraba a esa y entraba a esa y entraba ese gol del barcelona y aquí creo que terminaba el vídeo se apagaría aquí se acaba el vídeo poner el más 18 de estelmas 18 que tenía aquí más 18 toca ponerlo aquí ya mucho porque creo que esto ya es sexo puro lugar para que vaya a pegar no hubo vamos vamos nunca te quiero victoria nunca te puse siempre apoya victoria nunca te apunté siempre te apoye victoria nunca te apunté siempre te apoye victoria vamos ahí carajo vamos por favor Victoria no puede no puede aguantar un punto de resultado y limpio el balón te lo quito otra vez pinche victoria me ilusionaste victoria otra vez tengo que poner este sexo aquí un desastre desastre pinche Dembélé pero Dembélé te iban a echar el año pasado te echaban todo el estadio te estaba pitando Dembélé todo el estadio lo estaba pitando que se fuera a veces ya mercenario y ahora es la estrella de ese equipo y ahora le va en sexo también ya otra vez, otra vez el sexo este toma el segundo tiempo muchacho no ay ay Lewandowski casi Lewandowski Lewandowski no más no vas a hacer hat-trick hoy no quiero hat-trick tuyo no quiero voy a reservarme como una quinceañera para el matrimonio para esta noche ¡ojo! ¡ojo! ¡no! no victoria secre ¿cómo te vas a comer ese gol solito frente al arco modo estrada Perrán Lewandowski que golazo que golazo de Lewandowski ¡gol! 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 pero un desastre victoria secre dedícate a modelar por favor ¡a modelar! carajo hombre Ferran Ferran Torre hizo el gol muchacho Ferran Torre hizo el gol Ferran Torre Ferran Torre hizo el gol pero es que es que es que es que muchacho yo creo que en en República Checa ¿a dónde es esta gente? en República Checa no hay lociones hagan lociones muchachos ¿qué van a hacer? Ferran Torre haciendo gol aquí y Dembélé desnudo Dembélé desnudo vestite Dembélé vestite ¿qué pase puso? ¡no! 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 ¡no más goles! ¡nada! 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 ¡dios mío! ¡carajo! iban a hacer iban a hacer ahí un iban a hacer sexto muchacho carajo árbitro pite ya se terminó el partido gracias a Jesucristo ¿qué te voy a decir del partido? dime ¿qué quieres? ¿para qué tú te quedas todavía aquí? ¿para qué quieres que yo te diga? ¿qué te puedo decir? partido predecible el Barça modo sexo como yo a los últimos partidos Leguansexo también me tiene deseleccionado porque ¿por qué se fue al Barcelona? desastre cuatro por favor dos 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 ¡Gracias!